Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Aguirre. Y yo soy Estefanía Félix. Y nosotros somos egresados de la Escuela de Icatec, en la Especialidad de Diseño Gráfico. Nuestra empresa se llama Dosis Visual y decidimos juntos tomar estos estudios para mejorar nuestro servicio al cliente. Hemos visto que a raíz de haberlos tomado, se ampliaron nuestras carteras de clientes, nuestros servicios se expandieron y pudimos entregarle un mejor resultado a nuestros clientes. Lo que más nos gustó de Icatec es que tienen instructores que son profesionistas, que están muy bien capacitados para poder enseñar a otras personas. Tienen mucha paciencia y si tú te traves en alguna cosa, siempre te pueden sacar adelante. El trato es muy personalizado, a pesar de que son varios alumnos. Y sí siento yo que ayudó mucho a que mejoráramos en muchos sentidos. Siempre están capacitados, se están actualizando y sobre todo el equipo tiene muy buenos equipos. La verdad, están en precios muy por debajo de lo que realmente costaría el curso. Y creo que hay muchos mejores cursos que otros, que otras instituciones. También, no solamente te tienes que basar en diseño, sino que también tienen corte o confección. También puede ser estilista, inglés en varios niveles. Y de primera mano, yo puedo decir que saben lo que hacen. Los invitamos a participar dentro de los cursos que proporciona Icatec para que ustedes también, como nosotros, puedan ampliar sus posibilidades, ya sea con sus carteras de clientes o con lo que pueden saber para tener un mejor negocio. Hay muchos cursos, hay corte o confección, hay arreglo de computadoras, hay inglés. O sea, pueden acercarse al Instituto Iberto. Hay muchísimos, muchísimos cursos y sobre todo de gente muy profesional, que siempre ha tenido esta preparación y actualización día con día para entregarnos lo mejor. Gracias por ver el video.